¿Qué es la cerveza? Para la calle, para el final, para un funeral, dime, ahora llegaste al cabo, mañana, pasado, porque yo sé que ahora tú estás en la ilusión de que la pasaste bien y que todo salió bien, después de los días festivos, ¿cómo sigue la vida? La vida sigue igual, la misma dictadura, la misma hambre, la misma carestía, la misma necesidad, la misma falta de todo, miran a una señora mayor ahí que la vi en Facebook, que tiene a su hijo preso por un paquete de leche, dice que el hijo está plantado por leche, por un paquete de leche, un país que no hay leche, por un paquete de leche, un loco a ser, ¿y ustedes vieron cómo estaba la plaza? Bueno, según la foto que salieron, la que ellos publicaron, dicen que estaba llena, para mí era montaje, para mí, pero bueno, dicen que la gente estaba en un volcán en la calle, sí, pues si salgan comida, la gente va para allí, claro. Ahora, ellos trabajan así, ellos trabajan así, yo no sé qué primero de mayo festejan, si ni siquiera hay empresa, no hay industria, no hay nada, aparte en los países que hay industria, no se celebra el primero de mayo, son los días que el trabajador ve en su casa con su familia, porque se pasa el año entero trabajando, chicos. ¿Qué es el día primero de mayo? ¿Qué es el día primero de mayo? ¿De final de qué? Aquí están la gente en su casa, de pari. No, el cubano es que está manipulado. Para mañana pasado te declaran luto nacional. Digo, si no te lo declaran esta noche. Nosotros, por circunstancias, las venidas, tenemos que reprogramar luto nacional, por la muerte de compañera Ricardo de Alcón de Rejada. Nuestro pueblo, sí, porque hablan por ti. Nuestro pueblo, lo acompañan el dolor, como si hubiese sido tan bueno, ¿no? era un santo. Era un santo el tipo. Nunca hizo, oye, bendigo a todo el mundo. Él convirtió los panes y duplicó los peces y los panes. Él hizo crecer a nuestro país y a nuestro joven, a nuestra juventud. Le dio un destino de carabalte la ignorancia a nuestro pueblo. Lo quería convertir en burritos. No quería tonto el tipo. Pero esa gente ahora hagan el noticiero porque es nuestro pueblo. Nosotros y nuestro pueblo lo acompañamos, sus familiares en el dolor, que los acompañan. Y se soltorecía. Igual que cuando ponían a cerrano para decir toda la noticia, ahora cogen a cualquiera o cualquiera de esas. Y te lo ponen ahí para la changana esa. Fíjate. Y entonces, estoy esperando por ti manejando, pasado, ultrapasado, porque en casa de el dictador, en casa de la alegría y la libertad duran muy pocos el bienestar. Eso sí saben. Y yo nada más que mi la cheque era. Mirando nada más. Mirando. Canel. Mirando todo. Ay, gracias, Alicia. Yo también lo amo mucho a ustedes. Mirando todo, 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 todo. Cómo se mueve la pachanga. ¿Para dónde van? ¿Cómo se ponen? ¿Quién la tira? ¿Quién la pone? ¿Quién habló mal? ¿Quién la... No puede estar mareado con esta gente. Se lo juro. Yo se lo juro. Hay que estar atento a todo lo que dicen, cómo actúan, cómo se mueven. ¿Cuánto salen? ¿Cuánto entran? ¿Cuánto, cuánto, cuánto están por salir? ¿Cuánto se van a descaitar? ¡Olvídense de eso! Pero bueno, ya sabemos que hay muchos sirviendo de... de tapadera también. Y que se hacen lo que son los pobres. Porque todo es cuestión de intereses. O restar de la cortina. Todo el mundo no quiere un interés. El único interés que yo tengo es que el pueblo allá tenga bienestar. Los paisanos míos se están en la isla que están en la cola. Que la dictadura lo coge para eso y que no tienen derecho. Y que se expresan y dicen que es una cárcel aquí y que no aguantan más. ¿Eso que ustedes vieron en la plaza? No, chicos, no. Eso muerto el pueblo cubano. No, no, no. Imagínense. Ellos pueden mover el ejército. La juventud o todo el chantaje. Ellos chantajean a todo el mundo ahí. La intimidación y el chantaje. Ustedes saben cómo es. Y tú tienes... Y la gente va porque tienen miedo. O porque están cuestionados. Yo no sé por qué la gente el cubano va. Yo... Yo le hablo, yo tengo 46 años y en 46 años yo siempre he sido una persona que he pensado a mi forma de yo ver la realidad. Bueno, la realidad es una. No se puede cambiar. Pero yo no sé los paisanos allá de qué forma ven su realidad. Yo siempre he sido crítico y las personas en Cuba han criticado junto conmigo muchas personas y han dicho a la cara esto está malo, esto no sirve, esto aquí es de cambiarlo, porque este país siempre es una desgracia, que es alquenemos nosotros los cubanos, coño, que mal le hemos hecho la naturaleza para merecernos esto. Coño, esta gente son malos como locos, compadre, tú sabes lo que hacemos esto, compadre, los copos, como 10 menos, pero entonces los cogen como niños chiquitos, como marionetas y los llevan para la plaza de la revolución, allí va a quitar por como carneros, le dan un pulón y un pantalón negro y va. Y dicen que son inteligentes y que saben pensar y que ellos son un ojo, no son tacos, conmigo, yo compadre, tú no eres un taco, nada. Un taco, sí, un taco, un taco que te tiene unturado, que no te deja analizar, carajo, tú no eres inteligente, nada, por eso tú dices que tú eres un taco, un tarugo, mental, nada, güey, porque aquí todo está claro, aquí no es que yo me estoy invitando un discurso que nada, aquí todo lo que está pasando allá, todo el mundo lo sabe, no tenemos derecho, que tenemos que buscar un dinero de otro país porque es una medida implementada por la revolución, la recaudación de divisas, pero la moneda que te pagan el peso, pero tú tienes que buscar dólares, quien te lo venda, un trapicheo al negro que ya es ilegal, lo que tiene causa se llama tráfico ilegal de divisas, siempre ha tenido causa, tienes hambre, una teja vale de esa de abetocemento 200 no sé cuánto peso, que eso da cáncer, todo es mierda, nada, güey, picadillo con el pan de harina de moringa, pan de harina de yuca, no hay transporte para ti, pero compran carros, cinco barcos o tres barcos de de carro nuevo, para ese no el hijo de Canel que andaba en una discoteca con un carro moderno de que tú no tienes, chapa particular, de que tú no tienes, de que tú, para ti, el día que ellos te quieren coger para eso, te sacan la comida para donde ellos van, para que tú corras para allá, claro, porque te tienen como pollo en granja, para donde le tiran y para donde tú corres a comer. ¡Gracias!